Muy buenas habitudes, amigas y amigas, amigas y amigas, chico, tenemos The Last of Us Multijugador Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video para este canal de este fabuloso videojuego Y hoy les traigo un video un tanto curioso porque hoy me ha emparejado el juego con un chico que jugué hace un año en The Last of Us O sea, se llama Chico Cicatriz, no sé si lo van a ubicar, pero yo me acuerdo que con este chico yo jugué The Last of Us Multijugador Hace un año por ahí y ganamos todas las partidas que jugamos juntos, a ver si nos tocan juntos de nuevo La verdad que es algo curioso, ¿sabes? O sea, después de tanto tiempo, ¿sabes? Que técnicamente pasó un año ya, o sea, de este videojuego y nos vuelve a emparejar, o sea, ahorita voy a fijar el menú de los jugadores Para que vean cuál es el chico, a ver si me tocó con él Ay, qué mala suerte, no me tocó con su equipo, como estarán viendo Chico Cicatriz, nivel 583, o sea, ojo cuidado Me acuerdo, a ver, le voy a poner ahorita un clip de un video hace un año mío, de un video mío hace un año Que juego con él, o sea, y hoy nuevamente nos ha emparejado, o sea, es algo, algo de loco, ¿sabes? Así que le voy a agregar al play a ver si me acepta la solicitud y nada, a ver, es un dato curioso Y, hombre, estoy segundo, ¿ah? El Chica Cicatriz ese es muy pro, chicos, es muy pro, también tuvimos la suerte de tener un pro como el Chico Cicatriz Madre mía, Chica Cicatriz, lo estoy llamando todo el tiempo El Chico Cicatriz ese es muy bueno, ¿ah? Así que no voy a confiarme en la vida Y mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado, cuidado que... A ver si nos va bien, es bueno, ¿ah? Es bueno, Chico Cicatriz es muy bueno Tengo que tener cuidado Y es nivel 583 Y me acuerdo que cuando me tocó con él La partimos, o sea, éramos el mejor tudo de la sofá, se puede decir A ver, voy a traer la partida esa O igual ya se las habré mostrado la partida que grabé con él Y nada, la verdad que esta es una casualidad de la vida, ¿sabes? Que de la nada te empareja con otras personas de otra vida, ¿sabes? O sea, que he visto hace un tiempo ¿Sabes? Casualidades de la vida, hermano Después de un año me vuelvo a emparejar con este chico, ¿sabes? Madre mía Bueno, a ver, hay que tener cuidadito Están por aquí abajo No los veo aún Y estamos perdiendo, ¿ah? Me da igual si perdemos, gente Simplemente quería traerle este vídeo así como En plan gracioso, ¿sabes? Después de básicamente un año sin... De grabar ese vídeo Pues nuevamente nos vuelven a emparejar Eso es algo muy curioso y algo que me emociona, ¿sabes? Me emociona De hecho, me da igual Vale, acabo de derribar a uno No sé a quién derribé Ah, vale, no lo derribé a él Me voy a reír mucho si lo derribo a Chica Cigatriz Pero bueno, gente, en fin Vamos a ver, vamos a concentrar la partida Ahorita me mataron Y yo conseguí matar a uno No lo grabé porque me llamaron por teléfono Y estaba hablando por teléfono Y evidentemente no voy a mostrar mi charla Pero bueno, en fin Que... Nada, gente Que me da igual si perdemos la partida Y si la ganamos mejor Pero estamos ahí, gente Estamos jugando con... Necesito medicina Con... Con un amigo de hace unos cuantos Dos años Que no le hablo O sea Me parece muy raro, la verdad Volver a jugar con una persona Después de un año, ¿sabes? Pero bueno, a ver Está primero O sea, él es muy pro O sea, como están viendo Es primero Es Chico Cicatriz No sé si tendrá canal de YouTube Me imagino que sí Porque es muy bueno en este juego Tiene tres kills Tres eliminaciones Y cero muertes O sea, es bueno Es bueno Tenemos que tener cuidado Estamos perdiendo mucho Y están todos acá Hay que tener cuidado Vale, derribamos uno Bueno, ahora lo va a querer revivir Buenísima Lo acaban de bajar Uy, estoy un poquito En la shit Estoy un poquito en la shit Nada Complicado Complicado, gente Complicado Ah, Chico Cicatriz No muere, ah Madre mía Es complicado, gente Bueno, no los veo, hermano Es que también Están encubiertos todos Vale, es que hay uno Acabo de ver uno acá Vale, Chico Cicatriz, amigo Oh, lo me siento, amigo Lo siento, Chico Cicatriz No sé si te acordarás de mí, crack Pero ahí te la dedico Con todo corazón Vale, acabamos de hacer La primera muerte de Chico Cicatriz Ojo, cuidadito, ah En su primera kill Bueno, yo soy el único Que lo mató de momento Madre mía, que Ay, señor Venga, hasta luego, crack Bajaron a mi compañero Ahora Voy a intentar espaldear aquí Ahora A ver si se puede Vale Vale, ojo, Chico Cicatriz Te voy a daguear, amigo Te voy a daguear No me salió el dagueo Lo siento No, me dio un headshot Pero lo damos a Chico Cicatriz Ojo, cuidado Venga, estoy muertísimo No, no No voy a morir Bueno Estamos primeros, ah Pero bueno No pasa nada, gente Yo estoy contento Ay, de verdad, chicos De verdad, qué mala suerte O sea, mi equipo es muy malo, brother Siempre me empareja con gente mala, loco Eso me jode mucho, de verdad Me molesta demasiado eso No sé por qué, pero bueno Venga, nos equipamos la escopeta A ver si conseguimos Hacer un comeback Un pequeño comeback Un personaje de hace Hace tiempo nomás Que jugué con él Pero bueno A ver si Si conseguimos ganar, gente No sé si estos tipos Sabrán que estoy acá Aunque creo que no, la verdad Mira, ahí está, Chico Cicatriz Venga, Chico Cicatriz No sé cuántas veces lo bajé Ya, Chico Cicatriz La verdad Pero ya lo voy bajando Para sus tres ese Ah, voy a intentar Voy a ver si me acepta en el play O sea, me gustaría Me gustaría que me aceptase En el play, la verdad Sería muy gracioso Sería muy gracioso, la verdad Bueno, estamos primero, ah Bueno, ya no estamos primero Pero estamos segundo Bueno Ah, es una pena, gente Una pena esta partidita Esto es así, gente El comeback es así Hay que campear A tope de power No hay que dejarse, gente No hay que dejarse Vale, acaban de bajar algunos No quiero quedar solo, hermano No quiero quedar solo No quiero quedar solo, brother No quiero quedar solo No, quedé solito No puede ser Esto va a estar complicado Ay, qué mala suerte, chicos De verdad Qué mala suerte, hermano Bueno, pues nada, gente A ver Intentémoslo Intentémoslo, gente Vale A ver Están los tres acá Están los tres aquí O sea, what the fuck Vale, nos alejaron Voy a intentar A ver Está complicado Obviamente no lo voy a remontar Por el tiempo Pero a ver A ver A ver qué sale, gente A ver si vienen por acá Vale, ahora es cuando Van a ir todos a tope de power ¿Sabes? Porque saben que estoy aquí Vale, vale, vale Un minuto y medio, chicos A ver Voy a intentar Que no me maten Y voy a intentar Bajar a muchos O sea, eso sería lo ideal Vale, viene uno por la izquierda Creo que ya me vio No sé si me habrá visto Creo que se la come La granada esa Bueno, se va por acá Vale Vale No No Vaya telita el comeback Vaya telita el comeback Chaval Vaya telita el comeback Bueno, pues nada, gente Finalmente hemos conseguido Perder la partida Pero Al final Ahí Al final Demostramos que somos Intocables ¿No? Bueno Ahora sí que sí Yo me despido Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que ha sido una casualidad Bastante grande Que el juego me empareje Con una persona Que jugué hace un año O sea, eso Eso es algo muy loco La verdad Pero bueno A ver si me aceptan el play Y voy a traer más partidas Con Chico Psychiatry Que es un buen jugador O sea, me impresiona como es Así que nada Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima chicos Adiós